¡Hola! ¡Qué maravilla! ¿Cómo estáis? Recién llegado de compartir escenario en el Albert Hall de Londres con Julio Iglesias, Carlos Núñez tuvo que someterse a las incisivas preguntas de unos reporteros muy especiales. Antes, Esteban presentaba al personaje invitado. Uno de los mejores músicos del mundo y de mayor talento. Muy admirado internacionalmente, Carlos Núñez. Y comenzó la rueda de prensa a la que también nos invitaron. ¿Cualquier persona puede invitarse a la música? Si algo te gusta, no hay ninguna barrera que lo haga imposible. El gaitero contestó una por una todas las inquietudes de estos alumnos de educación especial que pusieron una mayor atención en una de sus anécdotas más recientes. Me invitó Julio Iglesias hace unas semanas. ¿Estás libre este día y el otro? Y dije, pues sí, pues estoy en casa. Te invito a tocar en el Albert Hall. Creo que han estado ahí super metidos en el tema. Una experiencia. Esto no ha sido una entrevista, ha sido una experiencia. Algunos se animaron a buscar la exclusiva para V Televisión. ¿Dónde naciste? ¿Dónde nací? Sí. Nací en Vigo. Nací en Vigo. ¿Y tú dónde naciste? Yo en Vos. Ya están acostumbrados al micro y es que no es la primera vez que tienen a un famoso delante. Hice muchas veces de presentadores, es decir, entrevisté a Bertín Osborne, entrevisté a Google. Tras los obsequios, el invitado les devolvió el detalle con un par de clases magistrales. ¡Olé! ¡Olé! Gracias.